En el sendero de mi vida triste Cuando empezaba a percibir su aroma se esfumó y así vive mi alma Triste y sola y así vive mi amor Queriendo percibir de aquella rosa su perfume y color Que lloro triste de mi cruenta vida secó Como la rosa con el perfume y así era ella Como lo triste como una lágrima así soy yo Como lo triste como una lágrima así soy yo Queriendo percibir de aquella rosa su perfume y color Que lloro triste de mi cruenta vida secó Como la rosa con el perfume y así era ella Como lo triste como una lágrima así soy yo Como lo triste como una lágrima así soy yo Como lo triste como una lágrima así sea yo